Vamos a estar visitando un sitio que les cuento que hace mucho no entro a sus instalaciones y al mismo tiempo viene siendo el punto de partida de muchos turistas en su visita a Cuba. Sean bienvenidos al Capitolio. Bueno, para poder acceder al Capitolio tienes que hacer la reserva pagando por tarjeta en esta librería que está frente por frente al Capitolio. Ahora cuesta 120 pesos moneda nacional. No pregunté y desconozco cuánto estará costando para el turista o el extranjero que venga. Vamos allá abajo en la parte de los comentarios cuánto costaba la entrada al Capitolio porque se me olvidó. Y de esa manera, después de tanto tiempo, vamos a poder entrar porque recuerdo que una vez intenté entrar y nunca entré. Qué nostalgia volver a subir esta escalera, caballero. Díganme si no les causa nostalgia subir al Capitolio y tener todas estas vistas desde esta parte de la ciudad. Se lo juro que hace rato no tenía ese sentimiento de subir esas escaleras del Capitolio. Y era algo que antes el cubano hacía por gusto, como decimos nosotros. Considerada la tercera estatua más alta a nivel mundial bajo techo. Mide 17 metros y pesa 49 toneladas. Descansa encima de una piedra egipcia o más morrosa, también como la he conocido. Está inspirada en la diosa Atenea, la diosa de la guerra. Originalmente fue de bronce. Es una estatua hueca, o sea, no contiene nada en su interior. Lo que tiene por encima son tres capas de papel lumínico oro 22, donado por los rusos en el proceso de la restauración en el 2010. En la rotunda central, en su centro, está el diamante del Capitolio. Pero ya que tenemos que retornar hacia acá, vamos a dejar esta historia de útil. Mada, favor, cubana. También vamos a observar mucho estas flores llamadas flor de acanto, que representa la rosa de la libertad. Y el Capitolio de la Habana es completamente cimétrico. Las mismas cantidades de salones y dimensiones que están en esta ala, están representadas en la siguiente. Lleva el nombre de mi ciclo con su forma semicircular o domicilio. Acá lo van de sintonía en el Senado con una capacidad para 36 senadores, 6 torturistas. Esto fue hasta 1940, que con la Constitución de este año, se le decida añadir 13 senadores más para una suma de 9 y un total de 54, que es la cantidad de 100 por euros en estos momentos. En la presidenciatura, obviamente, la silla que destaca, la silla del presidente del Senado, y hacia atrás, la puerta que comunica al hemiciclo con la oficina del presidente. A ambos lados de este puerto veremos los nombres, Varela y Romano. Significa que el pensamiento y la ciencia van junta de mano con la ley. Podemos apreciar que este salón tiene un estilo gruco-romano, por eso su forma en anfiteatro. Los papos con una capacidad para 300 personas, quienes se sentaban los invitados y la mesa. En los papos centrales, los principales invitados traen el voto del presidente del Senado. Se decía también que en estos papos se podía sentar el presidente de la República, pero solamente de oyente. No tenía permitido hablar ni una sola palabra. La presidencia, salón de protocolo del Senado. Acá era donde ellos se fumaban su habano, se tomaban su cafecito, hablaban de temas no políticos. Los políticos los hablaban en el hemiciclo que fue el salón antes visitado. Esto más bien era un salón para descansar, recrearse, etc. El grado 33, el grado más alto que contiene los mazones. Esta era la oficina del presidente del Senado. Veamos la puesta por acá, la que había comentado, que comunicaba el hemiciclo con la oficina del presidente. Y al frente tiene su despacho. En gusto personal, creo que es la lámpara más linda que vamos a observar en todo el Capitolio. Lámparas de lágrimas fabricadas en Venecia. Pueden hacer clases de la vez que ustedes. Guamaro, Paraguá, Himaguayú y la última fue la Yaya, que solamente estuvo en vigor un año. Porque en 1898, tras la explosión del Mayne, comienza la guerra hispano-cubano-norteamericana. Ese mismo año, en el Tratado de París, era el más que la primera ocupación militar estadounidense en Cuba. Comienza la etapa de la República y esta República contaba con dos constituciones. En Cuba, como la conocemos, la bandera del Estrello Solitario. Al igual que el escudo, fueron mandados a realizar por Nelciso López y creados por Miguel Tehupe Tolón y Emilia Tehupe Tolón. La curiosidad es que vamos a ver pequeñas manchas de sangre, agujeros, tierra. Las dimensiones no son las dimensiones oficiales establecidas por una bandera, porque aunque parezca increíble de creer, esta bandera estuvo presente en la guerra de 1895. Lleva una dedicatoria y es al comandante Wu. Wu fue un chino que participó en las dos luchas por la independencia de nuestro país. Su nombre era Jose Wu Tati. Primeramente fue el teniente coronel Asciende a coronel y forma parte del escorte profesional de Massimo Gómez. Martín Ozalón de la Diplomacia. Y como está justamente en el centro, acá era donde ambos partidos establecían relaciones diplomáticas. Lleva el nombre de Martín por el busto del apóstol que está justamente espalda con espalda a la estatua de la república. Este salón tiene una mezcla de distintos estilos, como el grico romano, pero también del renacimiento italiano. En las pinturas murales, en cada columna, el nombre de distintas materias, como letra, economía, filosofía, política, ciencias, etc. Eso no es más que la antesala para la gran biblioteca José Martín. Bueno, una biblioteca y los libros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? 15.000 ejemplares. Esto fue una biblioteca pública. Con el paso del tiempo, los libros se fueron deteriorando, fueron rasgados, perdidos, quemados. Las polillas también hicieron de la suya, el clima no acompañaba, etc. En la actualidad, solamente se han podido recuperar 15.000 ejemplares, los cuales, parte están en el Archivo Nacional, en restauración, y otra parte distribuida por la biblioteca de nuestro país. La mayor colección está ubicada en la Biblioteca Nacional José Martín. Los muebles que vemos acá son originales de la época. Las lámparas son de bronce macizo. 70 bombillos contienen cada una, y cada una pesa una tonelada. Toda presidenta mandaba a realizar su propia vajilla, a ir en planes de Tiffany Studio, Lemus, entre otros. Estos que están en el borde, pertenecieron al Palacio Presidencial, por eso llevan el escudo de la República de Cuba. Y los que están acá en el centro, pertenecieron al Palatorio, por eso llevan el escudo del Palatorio. Si les interesó una colección específica en la parte inferior derecha, tenemos unos planos mostrando la procedencia y el material utilizado. Y sin duda, de alguna utilidad, con mucho gusto me la pueden hacer llegar. Reiterar, por favor, no se puede tocar el cristal, ni apoyarse en la madura. ¿Y por la verdad? Esta era la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, al igual que en la oficina pasada, la puerta que comunica al hemiciclo con la oficina del presidente y al frente tiene su despacho. Al lado de la silla del presidente está ubicado uno de los primeros teléfonos utilizados en Cuba. Y este salón es casi completo de oro, oro 22. En los espejos franceses se ve la mitología de la medusa, se mitológico que cuando los miraban a los ojos se convertían en piedra. Lo veo mucho. ¿Pueden acercarse de la verdad? No se me lo vea. ¿Cómo? O el diablo victorioso. Se preguntarán por qué esa escritura, por qué esas características, está en un lugar que de cierto modo transmite paz y tranquilidad. da motivo que representa la rebeldía. Una curiosidad, el mejor ángulo para una buena foto de la púlpula es el diablo. de la cámara de representantes. Se rescataron que los dos salones de la conferencia están ubicados en una misma posición para un mismo uso, opuesto, pero para un mismo uso. Pero no sé si se recordarán de que el primer salón tiene un diseño totalmente diferente a este. Y es que acá los asientos y cortinas son en rojo y hacia allá era en verde. Había comentado de que ningún salón en el Capitolio contiene un diseño diferente. Y rapidito llegaremos hacia atrás ante que lo pidan los ascensores que aún en la actualidad siguen funcionando. Obviamente no con la misma tecnología de antes, ya es el botoncito directo al lugar, pero sí sigue con la misma estructura del original. La compañía fabricante fue Electra Victoria Compañía Española. Antes del Capitolio, perteneció al último sal de Rusia Nicolás II, traído a Cuba a través de un joyero turco y comprado por el secretario de Obras Públicas Carlos Miguel de Césped Ortiz para exponerlo acá y marcar el kilómetro cero de la carretera central. La carretera que une a todas las provincias de Cuba, el punto de partida es este diamante. Existen millones de mitologías acerca de él. Uno de ellos que es un diamante maldito, todo el que lo tocara se moría. Obviamente, no te morías por tocar un diamante, sino te mataban por cogerlo, era lo lógico. Otra de las leyendas que contiene este diamante es que perteneció a la reina María Antonieta, que muere decapitada. El joyero turco lo adquiere a través de una subasta. Es contactado por una dama de la acta sociedad acá en Cuba para comprarlo, pero esta dama a última hora se arrepiente. Carlos Miguel, al enterarse de la existencia, lo compra por un valor nada más y nada menos de 12.000 pesos cubanos de aquella época. La leyenda es que el diamante atrajo al espíritu de María Antonieta. Los guayas decían que no querían realizar su servicio de guayacá porque este espíritu transitaba por aquí y se escondía detrás de la estatua de la república.